Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Ayer volvimos a ver una demostración palpable de que el periodismo tradicional tiene los días contados respecto a los nuevos medios de comunicación como YouTube, como Twitch, siempre, cuidado, que la gente que esté al frente de esos medios, de esos canales, como este caso, pues sean independientes, sean libres e independientes. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque ayer vimos otra vez como el madridismo sociológico cargó duramente contra un periodista de ESPN porque el sábado había dicho verdades como puños, verdades polémicas para el madridismo, pero verdades al fin y al cabo. ¿Qué es lo que dijo Jorge Balavale de ESPN en el partido Barça-Getafe? Bueno, pues hubo una jugada en la que se le pitó falta a Cancelo y provocó el estallido de Monjui de quejas contra el árbitro, además un árbitro, Moñir Ruiz, que, bueno, sin hacerlo del todo mal, sí que permitió al Getafe repartir, dar y repartir y no pitar casi ni una sola falta al Getafe hasta la segunda parte. Algo habitual siempre que jugamos contra este equipo, contra este tipo de equipos, ¿no? Bueno, este comentarista, Jorge Balavale, cuando ve estallar a Monjui al campo, pues dice que en Barcelona hay mucha susceptibilidad con los arbitrajes porque en Barcelona, a partir de ciertos fallos a favor del Real Madrid, cosa que es cierta, lo de los fallos, bueno, pues el Real Madrid es históricamente el club favorecido, esto lo dice él en directo, ¿no? El Real Madrid es históricamente el club favorecido. España, lo que todos sabemos, lo sabemos en España, en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, China, Checolovaccia, Enlovaquia, Mongolia y, por supuesto, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde ESPN tiene también sus programas. Aquí no engañan a nadie ya el madridismo, ¿no? El madridismo ya no engaña a nadie, todo el mundo sabe quién roba y quién es ayudado en la Liga Española. Este comentarista, ¿qué pasó? Bueno, pues que lo dijo en vivo y en directo. Le salió del alma decir la verdad. Claro, esto ha creado una polémica y ha creado, bueno, pues una bajada de pantalones histórica de este periodista porque me imagino que le presionarían desde su propia cadena y a saber si no le han amenazado con echarle de la cadena o si peligrará su trabajo, su puesto de empleo. Algo que, desde luego, en los canales de YouTube, de gente independiente, claro, el canal de YouTube de Chiringuito o el canal de YouTube del Marca es la misma basura, ¿no? Es la misma basura que un canal tradicional. Los demás canales, bueno, pues tenemos la ventaja de que no tenemos a nadie detrás que nos tenga que decir que tenemos que bajarnos los pantalones, que tenemos que rectificar, que bla, 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 que bla, bla. Y eso es un problema muy grande que hoy en día en el periodismo. Que un periodista tenga... Porque, claro, periodista sin personalidad también, ¿eh? Porque a José María García le dices que tiene que rectificar y deja antes la cadena y te deja tirado que él rectificar, cuando es una verdad, ¿vale? Cuando es una cosa clara que ocurre y que lleva ocurriendo históricamente, como dijo muy bien el periodista Jorge Balavale en ESPN. Bueno, ¿qué ha pasado? Que rápidamente Jorge Balavale en su canal de Twitter ha tenido que rectificar porque si no le caía una buena encima de su cadena, me imagino, y a saber si no le costará, vuelvo a repetir, que peligre su empleo. ¿Qué es lo que ha dicho Jorge Balavale en su canal de Twitter? Ha dicho, a raíz de un comentario vertido por mi persona en la transmisión del encuentro entre el Barcelona y el Getafe, quiero aclarar que se trataron de palabras estrictamente vinculadas con análisis futbolístico. Sí, 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 son verdad. Que incluyen las actuaciones arbitrales y que de ninguna manera mi intención fue la de implantar alguna sospecha. Sí, ya, tranquilo que ya lo sabemos todos lo que pasa. De hecho, al volver a escuchar este fragmento, a raíz de las repercusiones, de las repercusiones que se generaron, queda claro que es un comentario futbolero. Ya, ya, queda... No, mira, lo que queda claro Jorge es que es un comentario que te ha salido de dentro porque sabes lo que pasa en el fútbol. Lo que pasa es que a los llorones y a los escocidos de Madrid que roban cada jornada les molesta que digamos que son unos ladrones. Pues es lo que es, chicos, no robéis, no robéis, ganar en el campo y no pasa nada. Ah, que en el campo tendríais la mitad de ligas y la mitad de champions. Ya, ya, ya. Ese es el problema, ¿no? Y con el VAR habéis tenido que inventar ahora otra película para seguir robando porque si no el año pasado a 14 del Barça y este año estaríais igual o parecido. Y dice, trabajo como periodista desde hace más de 20 años y jamás tuve un problema por mis declaraciones. ¡Ja, ja! Hasta que chocaste con el autobús blanco. Enhorabuena. Escribir un parte amistoso. Ningún periodista tiene ningún problema en ninguna cadena en ningún país hasta que choca con el autobús blanco, hasta que choca con el club del régimen español. Ese es el problema. Dice, en el día a día del fútbol argentino soy muy crítico con los arbitrajes en mi país. Y a pesar de eso, siempre fui muy respetado por los jueces de Argentina por mi crítica respetuosa y sin dobles sentidos. En ningún momento quise manchar la honorabilidad de una institución como el Real Madrid ni generarle un inconveniente a la señal de ESPN. Este es el problema. No la honorabilidad, sino la... Generarle un problema a ESPN a tu cadena. Por donde se emitieron mis comentarios. Pido disculpas si mis palabras generaron molestias porque nunca tuvieron esa intención. Fueron parte de un comentario estrictamente futbolístico. No, estrictamente real. Estrictamente futbolístico, sí, sí. Si en el fondo os dais cuenta que también es bastante inteligente y es una bajada de pantalones pero subiéndoselos otra vez, ¿no? Porque dice, pido perdón, pero fue parte de un comentario estrictamente futbolístico. Estrictamente real. En el cual están incluidos los arbitrajes. Mi forma de trabajar y opinar siempre fue, y es con el respeto que se merecen todos los actores que forman parte del fútbol. En fin, bajada de pantalones y me las vuelvo a subir otra vez porque realmente no has dicho nada que no sea verdad y que no sea. Pero bueno, aquí la reflexión, aparte de esta rectificación y cómo ha caído otra vez la horda de merengue sobre su cuenta de Tui, poniéndole a bajar de un burro, pidiendo su despido, insultándole... Bueno, lo que es el madridismo, vamos a ver. Que él puede insultar, el Madrid puede difamar, puede hablar de todo lo que le dé la gana, pero a ellos no se les puede decir nada. Ellos son unos seres celestiales, unos seres de luz que no se les puede decir nada, aunque roben cada jornada o aunque roben cada liga, ¿no? O que intenten robarlo. La temporada pasada no pudieron. Bien que lo intentaron. Bien que lo intentaron. En esta lo están consiguiendo porque el Barça está en peor situación a nivel defensivo. Pero vuelvo a repetir ayer, el Barça, con los robos arbitrales que ha recibido y las ayudas del Madrid, estaría ahora mismo líder de la competición. Se dice y no pasa nada porque es la verdad. Y a quien le moleste, pues que vaya a hacérselo mirar. ¿Cuál es la diferencia? De que yo no tengo ningún problema en decirlo. Por eso el periodismo tradicional le queda muy poco. Es triste. Yo ya lo sabéis y lo he dicho muchas veces. Soy periodista. Me es muy triste ver cómo está el periodismo en España a nivel político, a nivel deportivo, a todos los niveles. Pero a nivel deportivo ya es realmente vergonzoso y lamentable. Pero la diferencia de lo que tiene un canal de YouTube, de lo que tiene un canal de Twitch, streamers, youtubers, es que no tenemos a nadie aquí detrás que nos diga lo que tenemos que decir, ni que tenemos que ratificar, ni estamos a las órdenes de nadie, ni de temas, ni nos puede comprar Florentino con su publicidad, ni nos puede nadie amenazar de echarnos, porque no nos puede echar nadie. Somos nosotros mismos. Entonces él tiene que ratificar. Yo no. Mira, lo digo claramente y no voy a ratificar, ni me voy a bajar los pantalones, ni voy a tener que decir lo contrario. El Real Madrid es el club históricamente más favorecido de la historia, no de España, de toda la historia del fútbol mundial. Lo digo porque es la realidad. Ya que él tuvo que ratificar, yo no tengo que ratificar. No tengo a nadie que me tenga que decir nada. No tengo ningún canal por detrás que me presione. El Real Madrid es el club históricamente más favorecido. Eso es lo que tiene la libertad. La libertad. Qué poco futuro le queda al periodismo tradicional, escrito en televisión, en radio, si todos tienen que morderse la lengua, no puede haber libertad de opinión. Siempre, claro, que te metas con el Madrid. Si puedes difamar de Negreira, puedes decir del Barça barbaridades, puedes decir que la puerta es un putero, como dijo aquel otro, o que es un gordo, o que no sé qué, o que el Barça compra árbitros aunque no haya niñas a la prueba, hay más pruebas del Madrid que del Barça, pero no pasa nada. Tú eso puedes decir lo que te da la gana. Nadie te va a pedir ratificar, nadie te va a pedir hacer absolutamente nada, pero como te metas con el autobús blanco, como choques de frente con el autobús blanco, la hostia es de impresión, monumental, tiene rápidamente que ratificar, tiene rápidamente que, bueno, y eso si no pierdes el trabajo, veremos a ver si este chaval no está dentro de cuatro días cogiendo sus cosas de la radiación y yendo a InfoJox o a lo que haya en Latinoamérica para buscar trabajo y presentar su currículum como periodista en paro, ¿no? Porque es lo que tiene decir las verdades cuando te enfrentas al club más ladrón de la historia del fútbol. Sí, sí, yo lo puedo decir sin problemas. El club más ladrón de la historia del fútbol. Esa es la realidad. Al que le moleste, tiene otros canales donde le ríen las gracias y donde dicen todo lo que ellos quieren oír, pues que vaya, no tengo ningún problema. Ahí está Roncero, vuestro gurú, Juanma Rodríguez, el marca y el as, grandes medios de comunicación de este país. Ha controlado esto por Florentino. Mira, yo es que, vuelvo a repetir, ya tengo aquí el Sport, no me interesa el Sport lo que diga del Barça si está controlado por gente que no es del Barça o que está comprado. Tampoco, yo vuelvo a repetir, tampoco escucharía ningún medio de comunicación del Barça que me dijeran que perdemos 5-0 y que somos los mejores. ¡Oh, qué bien hemos jugado! Hemos perdido 5-0. Porque yo tampoco lo quiero, eso absolutamente para nada. Pero bueno, es lo que les gusta a ellos, que les den las gracias, que les rían y luego, ¡ay, que nadie critique! Que nadie critique. Ah, que Real Madrid Televisión puede hacer lo que le dé la gana. Puede insultar a árbitros, puede difamar, puede sacar vídeos, puede llorar, pero los demás no. Solo puede llorar el Real Madrid, solo puede quejarse el Real Madrid, los demás no podemos llorar ni quejarnos y solo puede robar el Real Madrid. Eso que quede claro, eso que quede claro. Y solo puede hablar y difamar periodistas hacia el Barça, hacia el Madrid. No se puede decir nada, aunque sea verdad. Es para que un poco quede... Esto es como Barrio Sésamo. Yo tengo que hacer un especial siempre, la granada es Barrio Sésamo porque es como hay que explicar las cosas siempre que está el Madrid por medio. Arriba, abajo, izquierda, derecha. En fin, nada más chicos. Lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.